Vamos a ver, aquí si están enamorados los dos Oh, ah, Shad Amy, super, super, este, super cool Y así como que Sonic y Amy de que, ah, que chido, ¿no? Muy buena tu moto, ojo la Amy, mala onda Si fue con Shadow Van a exceso de velocidad, mucho cuidado, eh Muy feliz la Amy por haber tomado esa decisión, pero Amy está a punto de arriesgar su vida Y Sonic la quiere salvar Sonic y Shadow, así, no me atrapas y pum, pobrecito No, Shadow preocupado por su moto, Amy, está saliendo la leche de fresa por la cabeza Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo una video reacción, solamente que, bueno, esta vez no tengo mi rostro Porque ya tengo mucho tiempo que no uso la webcam Porque no tengo espacio, ni tampoco tengo mi set de luces para poner mi webcam Y que se vea bien, pero tengo una serie de comentarios, amigos Que les quiero compartir sobre este canal, amigos De animaciones bastante extrañas de Sonic, amigos Y Sonic la película, porque miren, este es Baby Sonic de la película, eh Este que está por acá Pero bueno, quiero aclararles, amigos Que este canal no es de animaciones para adultos No es de animaciones escalofriantes Es, de hecho, contenido family friendly Es este, bueno, vamos a reproducirlo de una vez Es contenido family friendly, es contenido para toda la familia Pero sí que está un poquito medio loquito el contenido, eh Aquí tenemos a Sonic de la película Asombrado por lo que está viendo en la televisión Y le está diciendo a Sonic que quiere eso Y le dice, hey, usted está bien Te lo voy a conseguir, hombre Ya voy por él, eh A ver, vamos a esta tiendita Y, amigos, yo ya me vi este video, eh Y Sonic se va a agarrar el más barato Y dice, en la torre Soy bien pobre porque soy youtuber Pero tengo un dólar y le voy a traer lo más Lo más barato a mi niño Oye, Sonic de la película dice Oye, está chiquito esto, pero me gusta Ya está la esposa Amy Bien feliz, amigos Pero bueno Ay, aquí viene el malvado Robotnik No me he visto el video completo, eh Solo me vi al principio Y me pareció muy extraña la animación Quiero decirles que es un buen canal ¿O no, Robotnik va a secuestrar al bebé Sonic? Oh, ya sé qué puede hacer con este niño Me lo voy a llevar a mi laboratorio Ah, pero primero lo tengo que atraer Ah, y miren, le ha dado uno más grande, eh Porque su papá, Sonic ¡Ojo! Ese, ese susto sí que Ese, ese grito sí estuvo escalofriante, eh ¡Ojo, jo! ¡Ora! Ese susto estuvo muy, muy escalofriante Como que parece que hay algo extraño detrás de esta animación, eh ¡Wow! O sea, pobre O sea, Sonic no le pudo comprar el juguete que quería Robotnik se lo ofreció Y se ha llevado Al, 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 al bebé Sonic de la película ¡Oh, no! Y me está súper triste Pero, ah, claro Sonic ya sabe que fue Robotnik, eh Porque nadie más en el mundo pudo haber sido sospechoso Nadie más en el mundo pudo haber sido sospechoso Solo Robotnik, eh Ahí está el bebé Sonic Amigos, ahorita vamos a ver el canal Porque les quiero decir Que este canal pronto va a desaparecer Este canal de, desde animaciones de Sonic No el mío Sino el que estamos viendo ahora Y les voy a explicar por qué Aquí tenemos a Eggman comiéndose unos fideos Enfrente de su, sus químicos Eso está bastante Bastante peligroso, ¿no? O sea Sus, está Los químicos podían caer en la sopa Y se podía contaminar Y podía, eh Morir Enfermarse Y Sonic le va a robar la llave A Robotnik Para liberar a su hijo A la omisión imposible, eh Espero que no tenga copyright la canción Yo creo que no Y le ha dado Miren Le ha dado un chile Hombre, a mí mejor es un chile Y me encanta O sea En la sopa Me encanta la salsa Ojo Metal Sonic Ahí en el fondo, amigos Metal Sonic Ardiendo O sea Sonic acaba de destruir a su rival ¿Por qué está ardiendo? Quién sabe Quizás era un chile mágico Que no se le daba poderes de fuego a Eggman Y ahí está Sonic Ha liberado a su hijo Y se lo ha llevado de vuelta Ahí está Ahí termina la animación Ok Amigos ¿Qué onda con esto, eh? ¿Por qué el canal Me parece extraño? Bueno, amigos Aquí está Slime Slime Animation De hecho, como pueden ver La descripción está en otro lenguaje Quién sabe qué lenguaje es Pero me parece que este canal Está en YouTube Kids Y bueno Se llama Slime Slime Animation Amigos, aquí está Si le damos click Si entramos Tiene miles de animaciones, amigos Muchísimas animaciones Y el canal Solo tiene un mes de vida El canal acaba de Crearse hace un mes Y tiene un montón de animaciones Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Si las animaciones se ven Completamente family friendly Completamente amigable para niños Para toda la familia Bueno Este está haciendo Algo que es ilegal para YouTube Que es repetir contenido Como pueden ver Este vídeo que dice Baby Sonic Please turn back Color animation Poor Sonic Se repite acá Aquí está Se repite acá Baby Sonic Please turn back Color animation Poor Sonic Tiene exactamente el mismo título Y se repite acá Baby Sonic Please turn back Blah, blah, blah Y se repite 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 Y hay un montón de animaciones Que se repiten Cada semana, amigos Pero como pueden ver Conforme ha pasado el tiempo Se ha hecho un poco más famoso Aquí ya tiene 49.000 visitas Que vamos a ver esa animación De hecho Vamos a ver un par Vamos a ver esta Donde Sonic Traiciona Shadow Esto que está haciendo Amigos Es ilegal Porque se le llama Cultivo de vistas Y eso es ilegal En YouTube Entonces Cuidado Porque este canal Puede tumbar Puede desaparecerse En cualquier momento Si quieren ver sus animaciones Háganlo ya, amigos Háganlo ya Aquí tenemos Shadow Que le puso pipí A Sonic En el piso Le puso de su pipí Para que se resbalara Y ahí va Sonic A su cita Con Amy Boom No funcionó La pipí Que le puso Shadow No funcionó Y Shadow dice Ay, mi pipí ¿Por qué mi? Ay, me resbalo yo, hombre Shadow No había visto Que Shadow Se resbala Con su propia Sustancia No sabía Que se Se caía Con su propia Sustancia No le había prestado Atención Y Sonic Aquí lo ha salvado Y ya Se han perdonado O sea, Shadow Ya lo perdonó Porque Sonic Lo ha salvado De su propia broma Y aquí va Oh no Ay, el robotnik Apareció de la nada De la nada Apareció el robotnik Literal Literal De la nada Y bueno Como les decía Repetir videos En YouTube Es ilegal Para YouTube Así que Cuando este canal Empiece a monetizarse Cuando empiece a ganar dinero YouTube se va a fijar Que tiene contenido repetido Y lo va a banear Va a borrar De la existencia Al canal de YouTube Así que Uy, amigos Aquí está preparando La sustancia La sustancia letal Para acabar con Sonic Por fin De una vez por todas Y que Sonic 2 La película se cancele Y Sonic 3 La película se cancele Y la serie live action También de Paramount Plus Se cancele Y ya valió Que eso Y Metal Sonic Sobrevivió Al incendio anterior Pero bueno El canal Amigos Está haciendo algo Ilegal Y va a desaparecer Va a desaparecer Cuando YouTube Se entere Cuando YouTube Empiece a monetizar De ese canal YouTube Lo va a anotar Y va a borrar todo Va a borrar todo Ok No, no es mortal Amigos ¡Ah! Lo quiere convertir En un ratón Para por fin Acabar con su rival Para siempre Y aquí tenemos El Sonic Por alguna razón Sonriendo Y le dice a Shadow Oye Miren este Sonic verde Es Scorch No, obviamente Era el recuerdo Pero aquí Shadow No quiere Que Que Robotnik le haga algo A su amigo Porque se hicieron amigos Porque recuerdan Que lo salvó Lo salvó Del río Y Shadow Se ha hecho bueno Shadow se ha hecho bueno Ok Vamos a la película A la animación Que sigue Miren amigos No les miento No les miento Aquí tenemos el Shadow Que es esta La animacióncita Que acabamos de ver Y lo tenemos Por acá Y lo tenemos Por acá también El problema es que YouTube no se da cuenta Porque no es un canal grande Y no está monetizando Cuando YouTube monetice El algoritmo Va a empezar a analizar Que todos estos videos Se repiten Y boom Bada bim Bada boom Se acabó el canal Se acabó el canal Así que aprovechen Para ver más videos De este canal Slime slime Animation Ahora Ojo Aquí Puso la portada Al revés Para evitar el algoritmo Pero bueno ¿Quién va a querer Ver un video Con la portada Al revés? Entonces Vamos a ver El video que sigue Aquí Hala Amy Uy 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 Miren Podemos ver Donde Sonic se enferma Y luego Con este Shadow Venga 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 Ok Vamos a ver Donde Sonic se enferma Sí Sonic se enferma Please come back home Sonic Ahí está Amy está esperando A Sonic ahí Me parece Porque no hay nadie más A quien esté esperando Y Sonic ha llegado Ay mi hermosa Amy Le voy a traer Las flores Las que les iba a traer La otra vez Pero Shadow Me hizo una broma Y no pude Shadow Me veo muy guapo Ay No puede ser Amy Le rompió el corazón A Sonic No al revés Sonic le rompe el corazón A Amy casi siempre Pero esta vez Amy le ha roto el corazón A Sonic Ojo Le va a comprar un regalo No puede ser Oh esos gritos Estuvieron escalofriantes No su querido Sonic Digo Ay Eso es Agua Ahora por su culpa Porque Amy Amy a ver Espero que eso no tenga copyright Voy a tener que ponerle una cancioncita por ahí Ok ok Vamos a ver si entendí Muy bien Vamos a ver si entendí Sonic Sonic se fue detrás de Amy Porque Amy le iba a comprar un regalo a Shadow Porque está enamorada de Shadow Pero Sonic En este caso está enamorado de Amy Y Amy no De Sonic Y Y Y Y como Se fue detrás de ella Uy Ese grito está bastante escalofriante Boom Terminó en un accidente Pero El poder del amor El poder del amor Lo 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 curó Uy Vaya Uy Vaya Vamos a ver la que sigue amigos La que sigue era La que sigue era La que sigue era Aquí La que sigue era Ahora Shadow Amy amigos Aquí Amy Trae su KitKat Ojo Patrocinador oficial No Ahora de hecho no No está patrocinado Pero que Shadow está siguiendo a Amy Que Espera Shadow quiere el chocolate ¿No? Shadow quiere el chocolate Creo que le quiere robar el chocolate No creo que quiera Ir a Hablar con Amy Y coquetearle ¿No? Ojo Ojo Se escondió en un pilar No Nadie Nadie me está siguiendo Definitivamente Ay Quiero ese Chocolatote Ja 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 Ok Muy bien Aquí O sea Por alguna razón Amy va al campo De basquetbol Con un chocolate En la mano Y Shadow Ahí de acosador Ja Ja ¿Cómo? O sea Qué extraño ¿No? Ojo Ahora va a dormir Está siguiendo a una chica Y la duerme aparte O sea La duerme Amigos Eso no está bien Eso está Re contra mal Re contra enfermo Eso Y está O sea Wow Eso sí Amigos Nunca hagan eso Jamás Muy mal Pero ahora Amy está muy triste Muy muy triste Y tampoco sigan a alguien Amigos en una calle Eso está muy mal Está muy enfermo Esta animación Está un poco bizarra Ok Pero ahora Sonic O sea No va a ir a No va a ir a meter A la cárcel a Shadow Por haber seguido A una extraña Y haberla dormido De la nada Sino que va a ir a hacerle Un chocolate nuevo A Amy En vez de ir a hacer Ir a encerrar a Shadow Por ser un enfermizo Y seguir a alguien No 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 Mejor voy Y le hago Un chocolatito A Amy Para que se reponga Del De la sustancia Que le metió Para dormirla Pobrecita Que enfermo Está ese Shadow Que enfermo Está ese Shadow Aquí tienes A Amy Te hice un chocolatito De fresa Olvídate que Shadow Te estaba siguiendo Como un extraño Y te durmió Ok Ok Bueno gente Vamos a ver Una animación más Creo que todavía Tiene otra Es que como les dije Se repiten Las animaciones Hay una Donde Amy Es la que está enferma Así que esta animación Es distinta Es distinta Vamos a ver Aquí se están enamorados Los dos Oh Ah Shad Amy Aquí se están enamorados Oh pero llega el Shadow Con su moto Super badass Super Super Este Super cool Y así como que Sonic y Amy De que Ah que chido Muy buena tu moto Ojo la Amy Mala onda Si fue con Shadow Siendo que ya O sea Ya eran novios Sonic y Amy Ya eran novios Y Shadow O sea Y se va a subir A la moto De Shadow Todo por querer Ser cool Ojo aquí Puede A ver que pasa Van a exceso De velocidad Mucho cuidado Muy feliz la Amy Por haber tomado Esa decisión Pero Es una decisión Peligrosa Ahí está Amy se está repitiendo Pobre Sonic Pobre Sonic Preocupado Porque Amy La traicionó Pero Amy Está a punto De arriesgar su vida Y Sonic La quiere salvar Sonic Y Shadow Así No me atrapas Y boom Pobrecito No Shadow Preocupado Por su moto Amy Está saliendo Le leche de fresa Por la cabeza Pobrecita La Amy Pobrecita Hay que llamar A una ambulancia Porque se le sale La leche Se le sale La leche de fresa Eso sonó Extraño Y aquí está Amy Pobrecita Por querer Vivir la experiencia De ir rápido En una moto Pero el amor Lo arregla todo El amor Le salvó la vida Le arregló la cabeza Le curó La herida del cráneo Y boom Salvados Vamos a llamar A la policía Porque ahora sí Voy a enseñar a Shadow Porque ha sido un acosador Y te durmió Y aparte arriesgó tu vida Ahora sí Sonic se dignó A ser A llamar a la policía A ser un justiciero Ahora sí Fue un buen final Un buen final Para este vídeo Un buen final Para este vídeo Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y bueno Díganme ¿Qué piensan amigos De estas animaciones Tan extrañas? ¿Qué piensan De este canal Que está haciendo Algo que es ilegal Para YouTube Que es repetir contenido Resubirlo Pero bueno YouTube no va a borrar El canal Hasta que empiece A ganar dinero Con el canal Entonces Sí Sí lo va a hacer Está en contra De las políticas Lo que está haciendo De subir contenido Repetido Esperemos que el canal Pueda seguir Y que no siga subiendo Contenido repetido Que mejore Porque está divertido El contenido que hace Es contenido bueno Y bueno Ustedes díganme En los comentarios ¿Qué opinan amigos? De la situación del canal Y de los vídeos Y bueno Nos vemos amigos Hasta la próxima Chao Chau